Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a hacer una especie de interpretación libre de algunas frases, de algunos párrafos del Tao de Kinn. Uno de los libros de filosofía antigua más importantes de la historia. Atribuido a Lao Tzu en principio, aunque quizá como pasa con la mayoría de los escritos de la antigüedad, todo se basa en unos u otros escritores o recopiladores de historias y de filosofía mucho más antiguas de las épocas en las que supuestamente quizá se editaron estos escritos y se señalaron por unos u otros gobernantes como importantes en otra u otra cultura, por decirlo de alguna manera. El Tao de Kinn en sus primeros capítulos hace referencia, por ejemplo, a que el gobernante sabio es aquel que llena la barriga de las gentes, llena la panza, el vientre de las gentes y vacía sus mentes. El gobernante sabio es aquel que fortalece los huesos, quizá esos huesos de ese hombre animal y vacía sus mentes de sueños, de ilusiones. Ese hombre soñador queda totalmente eliminado. Y sobre todo, también hace referencia a aquel que sabe, al que no pueden vaciar su mente y sus sueños, sobre todo que aquel no actúe. Quizá como pasó en la antigüedad con muchos sabios como Sócrates, que querían mostrar quizá la otra cara, digamos, de la realidad, a la juventud, a la base de las sociedades, que en realidad es la juventud. Enseñarles otra forma de ver la vida y, bueno, al final ya sabéis lo que pasaba con este tipo de, digamos, de ídolos. Estos ídolos acababan ajusticiados. En unas historias aparece Sócrates con, bueno, muerto con la cicuta, en otros, bueno, a otros los crucificaban, pero en realidad a todos luego se les veneraban sus escritos y su, bueno, su filosofía de una u otra forma. Quizá incluso los mismos gobernantes que, bueno, los ajusticiaban luego, sacaban provecho de sus doctrinas y su, bueno, el seguimiento que las masas hacían de ellos, incluso, bueno, los hacían santos o dioses a muchos de ellos. Ya digo que todo esto es, bueno, en realidad ver que quizá no todo es como nos cuentan. Quizá simplemente se basa en eso, como reza otro capítulo, digamos, de los primeros también, un par de capítulos más abajo. La tierra y el cielo, bueno, tratan sin benevolencia, sin amor a, bueno, a las masas, a la sociedad, a las gentes, a las cosas, a todo lo que hay entre cielo y tierra, el cielo y la tierra no lo tratan con benevolencia. Los tratan como perros de paja, así mismo, como perros de paja. Tratan los gobernantes sabios a las gentes, a la sociedad, a sus conciudadanos. Esto quizá nos lleva, bueno, a innumerables historias que podemos relacionar con hoy en día. Hoy en día sucede exactamente eso. En realidad, si vemos el tipo de información que recibimos, digamos, de los sabios, o sea, en los libros, en la televisión, incluso en internet, en realidad, simplemente vemos que se trata de vaciar las mentes con jajaja, jejeje, jijijiji, con gustos, saborcitos de colores y cuentos de princesas que hagan que las ilusiones, el hombre soñador desaparezca completamente. Si acaso tiene alguno algún sueño que sea, bueno, comprarse esto o aquello o similares. Entonces, daros cuenta que, por ejemplo, hoy en día, en internet, hasta ahora sabíamos que las televisiones, pues bueno, lo que pasa con todas las televisiones, las de allí, van a decir que lo de allí es totalmente desierto y que los otros mienten como bellacos, y los del otro lado van a decir exactamente lo mismo. Llámese blancos y negros, llámese mujeres y hombres, llámese de derechas y de izquierdas, de arriba y de abajo, del Madrid o del Barcelona. Da igual, o sea, el caso es que siempre haya simplemente una verdad en cada lado, una verdad que no los conduzca a nada. Y si tienen algún mito, que ese mito, precisamente, como podemos ver hoy en día, los mitos que hay, a los que siguen las gentes, esos mitos que en realidad lo único que les hacen de intentar ser la gota más brillante, pero eso, una gotita, que quizá alguna, de vez en cuando, le toca de ser ese día la gota más brillante, ese día o ese instante, pero al otro instante deja de brillar, como todas las demás, y se queda en la más absoluta soledad de eso, del pellejo de una gota. Daros cuenta que, ya digo, las recientes leyes, por ejemplo, que supuestamente se están aprobando, digamos, con respecto a Internet, aquí en Europa, rayan, bueno, la dictadura prácticamente. Daros cuenta que, en realidad, si lo que consideren, tanto a nivel de vídeos, de comentarios, cualquier cosa que haya en Internet, en adelante, según las leyes, las nuevas normas europeas, en realidad, todo lo que sea política o religiosamente incorrecto, va a pasar a un cajón en el que, bueno, como no sea que vayas buscando ese cajón hasta encontrarlo decididamente, no lo vas a encontrar. O sea, va a aparecer, como decía el otro, el último de la fila. Y si está el último de la fila, y luego encima, cosa que también se les permite, o sea, lo que consideren incorrecto, pues pueden coger y recortarle la velocidad. O sea, por ejemplo, este vídeo, si no quieren que lo vea nadie, simplemente se trata de le recortar la velocidad hasta tal punto que toque los pinches, después de tirarse media hora ahí esperando el que tenga narices hasta media hora, es gente que en 10 segundos se pira. Pero el que, aunque aguantes media hora, en realidad, al final te vayas porque dices, ¡esto no se ve! Y me ha pasado, me ha pasado muchas veces eso de, ¡maca, que esto no se ve, que esto está petado! ¿Qué queréis que se os diga? Ya sabéis que yo no soy un sabio porque yo no trato a nadie como un perro de paja. No soy ni el cielo ni la tierra, ni soy un sabio, ni soy nada, soy otro tú. Y por eso, a la gente que, bueno, quizá no le pueden lavar el cerebro del todo y quiere actuar un poquito, mostrar algo de lo que ve que los demás o una parte no ven. Quizá al mismo tiempo también podrá ver él cosas que tampoco haya visto. Ya digo que es curioso que con todas estas normas que están apareciendo, pues lo único que aparece es más censura, más formas de que veas simplemente lo que quieren los que tienen cuartos. O sea, daros cuenta que hoy en día, otro ejemplo que os pongo, por ejemplo, me habéis preguntado algunos que si me habían mandado los premios estos de que llegan los 100.000 suscriptores. De momento, nada. Vamos, en realidad yo no sabía nada de eso, pero sí que he mirado luego, a partir de decírmelo a algunos de vosotros, y he mirado y sí que he visto algo relacionado con el tema, de que te mandan una especie de bolsito y una placa o algo de eso. Pero el caso que de eso no ha aparecido nada. Lo que sí me ha aparecido últimamente, mucha, insistentemente, es como que me haga una cuenta AdWords. Una cuenta AdWords es, bueno, que pagues porque vean tus vídeos. O sea, en realidad ya no solamente ves la publicidad que ellos quieren, sino el contenido que ellos quieren también, porque en realidad la mayoría de los canales que tienen tantas visitas, una gran parte de sus visitas, se basan en que las compran. No es que las compren tal como, bueno, toma y me pones tantas visitas. No, en realidad hacen como con los anuncios. De que alguien, por ejemplo, busca perro, pues salen los vídeos o los contenidos de perros que pagan. No los que tienen más visitas, los que tienen más suscriptores, los que son, digamos, más famosos, por decirlo de alguna manera. Eso no tiene nada que ver. Lo único que es importante es que pagues. Te haces una cuenta de esas, tus vídeos los van poniendo por todos sitios, porque cuantos más vídeos pinchen, o sea, si ellos los muestran y pinchan tu vídeo, pagas. O sea, la mayoría de estos canales que tienen millones de visitas, pasa absolutamente eso. Pero es que luego a los que no pagas, pues eso, te van a recortar la velocidad, te van a dejar tus vídeos, como pasa aquí en el canal. ¿Cómo puede ser que, bueno, al margen de los de la prima, bueno, que en realidad pasa lo mismo, porque antes los de la prima tenían un montón de reproducciones, y los más antiguos, que son los que tienen más visitas y más temas y demás, pues de que ya van subiendo un poco, de que cuelan 500, 1000 visitas o por ahí, pues me los van censurando, me los van borrando, o van haciendo historias para que no los vea nadie, porque son vídeos que ya te van a llamar a gente al canal, aunque no los muestren ellos. Entonces, son formas de censura, o sea, son formas en las que simplemente vas a ver lo que sea correcto y simplemente vas a ver los que tengan cuartos para pagar, el que no tenga canal en ningún sitio, ahora mismo llega un tío que tiene cuartos, por ejemplo, una empresa, lo que sea, se hace un canal de YouTube, mete ahí unos pocos vídeos, eso sí, con su tecnología punta y todo preparado ahí y todo, paga y al rato, pues un canal recién hecho, pues va a tener miles o millones de visitas y un canal con 110.000 suscriptores, como este de Macapeta, pues bueno, ya veis, de que tenía 2.000 suscriptores, tenía 2.000, 3.000 visitas, 1.000 visitas, que hay algunos vídeos de los más antiguos, pues tienen esas visitas y ahora con 110.000, pues eso, subo un vídeo y en realidad, pues siguen viéndolo los mismos, 2.000, 3.000, la mayoría, y ya ni los de la prima, daros cuenta que si dicen algunos, es que los de la prima les gustan más a la gente, es que los de la prima, daros cuenta que, por ejemplo, en los últimos que he subido, pasa igual, 10.000 visitas, de 110.000, 10.000. ¿Qué queréis que se os diga, muchachos? Pues que nosotros entre todos decidimos lo que creamos, decidimos si de aquí en adelante vamos a ver lo que quieren que veamos o vamos a seguir viendo al menos parte de lo que queremos ver y cómo lo queremos ver, porque daros cuenta que todos estos canales, esto pasa como con todo, como los teléfonos y demás, al principio te regalan todo, pero luego ya te van sacando una ley que tienes que poner no sé qué, ahora tienes que poner otra ley que no sé cuánto, y ya de que te metes en un punto del tema ese, es que te ves obligado, o sea, yo no he llegado aún a todo eso, pero daros cuenta que de que, por ejemplo, los partners de que llegan a un, digamos, a un dinero, a ganar un dinero, por ejemplo, aquí en España, pues lo mismo sería 400, 500 euros al mes, te van a obligar a dejar, digamos, lo que tengas de trabajo, porque te vas a tener que hacer, por decirlo de alguna manera, autónomo, o sea, vas a tener que hacer una especie de empresa y pagar un autónomo, que se te van a ir, si ganas 500, se te van a ir 250, 300, y bueno, en lo demás, en la energía, internet, y si te tienes que dedicar a eso, y los primeros 500 euros que te hacen falta, que ganas, los tienes que utilizar, en mantener en el canal, evidentemente, la mayoría de los que tenemos canales, no lo vamos a poder soportar, máxima si eso, si siempre sigues teniendo los mismos ingresos, es que tengo prácticamente los mismos ingresos, por ejemplo, que cuando tenía, yo que sé, 10.000 visitas, o sea, 10.000 suscriptores o por ahí, han cambiado muchas cosas, con respecto a los anuncios y tal, pero bueno, ya un porcentaje tan elevado, para mantener las mismas visitas y los mismos ingresos que cuando tenía apenas eso, 8 o 10.000 suscriptores y visitas al mes, pues, o sea, ¿qué queréis que se os diga? O sea, eso es prácticamente imposible, a no ser que eso, que todo está manipulado, todo está guiado para que veas lo que los que paguen, ya están poniendo todo esto de las anuncias, ahora que si yo tu re, no sé qué, te van a quitar de no sé qué, no sé cuánto, luego a la final, como la mayoría, el grueso de las visitas, los tienen siempre los mismos, pues, a la final da igual, te van a quitar muchos que van a pinchar, pero no van a ver el anuncio, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, todos esos ingresos a la final van a ir a parar a las arcas de los canales que se llevan los cuartos, o sea, es que prácticamente, luego hay muchos vídeos por ahí, que si los youtubers, que si se ganan, que si no sé cuánto, o sea, la inmensa mayoría de los beneficios de YouTube a los partners, quizás se los lleven apenas, bueno, 50 partners, o sea, los demás, cero, daros cuenta, o sea, qué queréis que se os diga, aquí Macapeta, pues, va rulando ahí, pues, para poder pagar internet, la, bueno, un poco, digamos, la energía que gastas, y poco más, o sea, ahora llevo un par de meses que ha subido un pelín, pero tampoco, ya os digo, pero es que de que suba, si, por ejemplo, si se sigue, aunque vaya muy despacio, llega, por ejemplo, el año que viene, o a los dos años, y llego a 500 euros al mes, alguna vez, si no me lo chapan esto de alguna manera, lo que sea, va a suceder eso, voy a tener que elegir, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy cobrando el subsidio, o sea, estoy parado y estoy cobrando el subsidio, y si yo llegara a esos 500 euros, son menos de 500, pero sería llegar al salario mínimo que está, bueno, 480, 490, por ahí, de que llegara a eso, tendría que dejar el subsidio y coger esto, pero ya os digo, ya no podría elegir entre decir, bueno, o cojo una cosa u otra, no, porque si me decidiera por decir, bueno, le voy a coger el subsidio, que son 400 al mes, y estos son 400 y pico, pero tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, es que si tuviera que dejar el partner, eliminar el partner, seguramente eliminaran el canal, o sea, lo ponen todo para que sea prácticamente imposible que tú o yo demos información, demos nuestro punto de vista, unas veces más acertado que otras, pero siempre, eso, un punto de vista distinto para mirar de más formas esto o aquello, y se trata de eso, muchachos, de que los sabios que nos gobiernan nos tratan como a perros de paja y simplemente, mientras que tengamos la panza llena y estemos dando carcajadas viendo, bueno, como decía el chiste, dice, de que te ríes tonto, dice, pues, de ver a otro tonto, pues eso digo yo, muchachos, aquí nos tiene el cerebro lavado y, bueno, de todos depende qué es lo que vamos viendo y qué es lo que queremos que esté ahí para que queramos verlo o nos haga falta, porque evidentemente si seguimos las doctrinas que nos muestran como las que hay que seguir, pues ya sabéis lo que vais a ver, muchachos. Simplemente los canales que paguen, como los anuncios, que paguen por que vean su contenido, no aquellos que quieran sobrevivir haciendo lo que creen que deben hacer, y eso que os cuento siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú.